El equipo de béisbol sub-18 de Granma continúa en la lucha por avanzar a la siguiente etapa. Cuando han transcurrido ocho subseries, los granmenses se ubican en el segundo lugar del grupo D. El equipo tiene muy altas aspiraciones. Nosotros lo primero que tenemos que lograr es clasificar. Es el objetivo de los muchachos, estar entre los seis primeros, incluirnos en la final y luego ir por una medalla, que es alcanzable. Es una meta que la tenemos al olfato, la tenemos al tacto y los muchachos están trabajando enfocados en eso. A la etapa final del campeonato de esta categoría avanzan los primeros lugares de cada zona y los dos segundos mejores lugares. Los granmenses, con balance de 14 ganados y 10 perdidos, están en dura por fía con avileños y sin fuegueros para ubicarse entre los seis mejores elencos. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.